El agarrón entre el cónsul y el embajador de Colombia en México El cónsul Andrés Hernández interpondrá una queja formal en contra del embajador Álvaro Nincodaza por acoso laboral, usurpación de funciones y extralimitación de funciones. W Radio pudo confirmar que el cónsul de Colombia en México, Andrés Hernández, Interpondrá esta semana una queja formal ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Procuraduría por acoso laboral, usurpación de funciones y extralimitación de funciones en contra de Álvaro Nincodaza, embajador en México. Esta acción se produce luego de que Nincodaza le enviara un correo a la Cancillería asegurando que Hernández no estaba ayudando a los damnificados colombianos por el huracán Otis que azotó a Acapulco. A su vez, Hernández le respondió con pruebas y fotografías de las ayudas por parte del consulado. Adicionalmente, W Radio conoció que hubo un fuerte cruce de correos entre ambos funcionarios con copia a la Cancillería, una situación que llevara al cónsul a entablar la denuncia e incluso a hablar con el presidente Gustavo Petro en los próximos días. Es preciso recordar que el día pasado se conoció que varias funcionarias de la embajada realizaron denuncias por acoso laboral contra Nincodaza. Hasta el momento, el embajador Nincodaza no ha hecho referencia alguna a estas denuncias.